Los intocables, ¿ahíte? Anoel Real hasta la muerte Brrr Con ti ahora pasé muy bien Quizás esto ni fue real Te lo voy a negar, no te puse a caer en mi mente Si le volví el otro, eh Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi Adictiva, me endellaste con las ganas de probar más de ti Adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Tú eres como un adicto, yo me drogo de ti, te despisto Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado y adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que Tommy no me ama, pero mi cuerpo te llama Baby, baby Ueffective, Adictiva, me endellaste con las ganas de probar más de ti Edictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti El amor no está aquí, yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína Y qué rica esa flor con espinas Sabes cómo ves, no la hablas Puedo dejar a tu adebus Que for me me envidia Nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Adictiva, me endellaste Con las ganas de probar más de ti Adictiva, me tienes desesperado Sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Anuel Real hasta la muerte Eres psicoactiva Eres psicoactiva Eres psicoactiva